Hoy se ha desarrollado la segunda jornada de comparecencias en el Palacio de Justicia de la Plaza de Santa Lucía relacionadas con la rama oriolana del caso Brugal que investiga la presunta trama de corrupción en torno a la adjudicación y gestión de la recogida de basura y limpieza viaria del municipio. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, Nabelén Cordero, ha tomado declaración a tres nuevos imputados por la Fiscalía Anticorrupción que dirige Felipe Briones. El primero de ellos, Alberto López Romera, uno de las personas vinculadas a la red de empresas que dirige el empresario oriolano Ángel Fenol, al que se le imputan los delitos de recibimiento de secretos o información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias, fraude y prevaricación. El segundo ha sido el actual concejal del PP, José Manuel Cutillas, al que se le acusa de delito electoral y falseamiento de cuentas electorales. Cutillas se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que se resuelvan los recursos presentados por su abogado. Por último, y tras la breve comparecencia de Cutillas, se ha citado al dirigente de la Asociación Murada Independiente, Higinio Sánchez Bermonte, al que Anticorrupción le atribuye supuestos delitos de amenazas. La declaración de los nuevos imputados en el caso Brugal se reanudará el próximo 1 de octubre, fecha en la que está citada la exalcaldesa del Partido Popular, Mónica Lorente, para responder por supuestos delitos de prevaricación, revelación de secreto, información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude.